Antonio, colega y gran amigo de muchos años, reúne todas esas capacidades y condiciones encontrándose hoy en plenitud, transitando y trazando su derrotero por los ríos de sus acuarelas que marcan a fuego su vocación de pintor y de hombre entregado a su arte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.